hoy sí ya hemos regresado campano ay no camaron camaron no esto es el colmo campano campano mexicana campana mexicana la campana ay no camaron que desastre que desastre que pena que vergüenza que oso hasta pena que van a decir los suscriptores de nosotros la plaga patricia que somos una vergüenza que no ya están todos si ya están todos si ya jajajaja jajajaja jajaja jajaja piques sin estar pique y echarle achote colorante es que no tiene nada de pique ni siquiera la coció camarón pero no le caló no le caló no lo picó se miraba bastante pero no le puso pero no pero el tamal pique si no está calada la masa de que está mal de masa prácticamente de maíz empezó mal no sabe nada o sea ni siquiera tenía idea que el tamal pique hablando la alba las cabales ya ni siquiera conocía el tamales pique como salvadoreña el colmo rafaela usted viene al mejor día el más divertido porque esto es un desastre y mire y mire sabe que usted mire sabe qué problema rafaela yo estaba en la cocina mientras la vez estaba grabando va entré a la cocina yo va y mire no me di cuenta que su esposo estaba ahí porque venía por detrás y abro el horno yo no me acuerdo quién estaba ahí y dije yo esta quesadilla ya no sirve dije yo y en eso va llegando él por el traje no dijo nada busca un palito y se lo deja y porque creo que va a estar dura la masa busca un palito para apoyarlo y se levantó y usar lo que está que la masa yo creo que la va a pasar por otro horno y creo que es que la que salía de él es tan rica pero no le voy a dar pero no voy a dar teniendo el horno yo mi pregunta es qué se ha hecho a la alejandra porque la alejandra para decir que no está de todo mal no está del todo mal pero no está como la de josé porque josé él no es no está en el concurso nosotros le hemos para escuadrarlo pero él no va en el concurso es como de la vez que ya si le estaba diciendo viendo la mexicana de chambrosa metida decir que ya se le estaba diciendo ya si era mujer le podía decir pero no se valía mire 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 saben que me acabo de acordar yo muchas que casualidad que la vez pasada que estuvimos en los inútiles vino la policía y ahora que estamos viviendo la policía solo falta que venga a buscar congelado vamos a la chula mira cómo sacan la mesa bruto si le pongo y gracias a mí no comencé y vamos aquí la de aquí va porque se va a arruinar mire mucha lo que está haciendo sugar mire está limpio y verdad mire pongo esto y mire cómo queda mire mire ya de familia la vamos a probar bien obvio no sé que no se lo sé si nada hay gente se me olvidó decir algo también mamacita ella me anda provocando es culpa tuya es culpa miya, mira como anda mire, tienes razón de decirle algo porque yo si quiero porque yo si quiero poleada voy a ver, estoy meñando necesito meñarlo por lo menos que no va a ser ella quiere coger un hombre que pueda cocinar a esta picha tiene que ser igual que ella como tengo esto tan rico el mango que eso te quemo el bruto en la mano, ponsela en la mano en la mano hambre chugada suficientes si creo que todo hoy creo que si todos nos vamos y con los estómagos vamos viejo, ya te voy a dar yo ahí quiero probar el frutálico el mango quiero probarlo está mejor el mango que eso déjame pues viejo me va a quedar más sabores que ni menos la que vos te lo vas a tomar iba pero ya no porque por mí no lo pongo a jugar con las manos mira y ahora pruebe y me va a decir si tiene algo a todo el maestro ya vio que a eso sabe sé que me quiere decir me llega chuga no le vaya a decir nada a Sirena pero por favor decime la verdad con tu cara me va a decir los resultados yo no sé si yo no sé si por el mango fue que no lo sentía el sabor no hijo es que no lo amargo lo siento entre marcos pero otra vez chuga porfa y esto que es chuga ator de maestro estado ator de maestro estado no es que no podemos probar mientras él no nos traiga hija no nos aparta no podemos ser abusivos no se puede estar abusivo hasta que la aparta la tamale enchilada lo vamos a decir está armando listo no le echó está armando pero el proceso estuvo más chivo esto que no es la pena no es la pena cómo defenderse hijo no es la pena no, no te lo creo lo tiene a decir no, no te lo creo no, no es lo que diablos en la pala lo llevaba qué hombre, mamá y en la pala lo llevaba el que cama y en la pala lo llevaba y en la pala y en la pala es que así se chacaba eh a esa pala con esa le coge la caca a los chuchos bueno, es una que salía para chuparse los dedos pero quiero ver qué es este seco y de verdad con esa pala con la cara con la caca los chuchos con eso mira hasta las moscas como está aquí camarada no es que la prueba al final y ahorita no la prueba al final y eso y eso de seco y y lo que yo estaba diciendo que no va como la marcela mire pero vamos a lo enano camarada no ve que esto está prácticamente ya no tiene remedios ya que hizo regalan se va ya le había echado que eso crema y se va para la red aca autobrante gusta que eso no le eche a gasa jajaja en la pupusa muchas vamos a estar comiendo vamos a ver cómo es una torta esta es la receta original este procedimiento para todas las mujeres hombres que quieren venir a aprender a cocinar miren esta es la masa perfecta para hacer una torta del ojo tiene que estar así de mal hecha así de aguada y así de la consistencia tiene que aparecer vómitos de chucho o vómitos de bolo y el sabor tiene que estar así de horrible tiene que llevar los pedazos de beber beber tiene que llevar los pedazos de queso así como está esto así mire así tiene que ver los pedazos de queso eso es para qué sirve qué barbaridad mire hija mire 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 escucha pues escuchen pero el siguiente vídeo le digo f廣 capital city me замPS